Bienvenidos al mundo fantástico del líder Jorge Tosquí El amor señor Los chupetones A partir de este instante El amor El amo de los éxitos Fue en los 407 Te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano Cuando de la pista partió Este es el reborrito que se baila tan bonito Que a todos me le llaman el baile del caballito Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar El maestro de la cumbia Ay, sobra cumbia Cumbia, cumbia Los chupetones Los más sabrosos Los más sabrosos Ay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!